Sarada Uchiha le lanza un gran golpe a Shibai, combinando sus habilidades, pero Shibai logra detener el ataque, la dimensión se encuentra inestable por la gran fuerza de Sarada Uchiha, Sarada le dice a Shibai que no subestime el poder del Byakugou, Naruto se encuentra sorprendido con lo fuerte que Sarada, Sasuke Uchiha no puede creer que su hija, haya despertado este gran poder, Sarada es más fuerte que Sakura, aún así debe tener cuidado el Byakugou es un arma de doble filo, Boruto está también sorprendido por el nuevo poder de Sarada, aún así Boruto y Kawaki ya casi recuperan un poco de su chakra, para ayudar a Sarada Uchiha, en ese momento Shibai aparece en el cielo, Sarada Uchiha le ha destrozado un brazo, Shibai se encuentra muy enojado, Kawaki ahora se da cuenta que Shibai se está debilitando más, ahora si toca atacarlo con mucho poder para volverlo polvo de una vez por todas, Mitsuki le dice a todos que Sarada debe golpearlo con todas sus fuerzas, combinando el poder de sus habilidades.